Madres! No, man! Que p***a! Usa tu arma! Paco! Traes obra sanadora, traes todo? Yo no, pero... Yo tengo... Yo tengo... Yo tengo... ¿Cómo se? Yo lo saco, no, yo lo saco, yo lo saco, no lo saco Yo lo saco, yo lo saco, yo lo saco Es que tú eres el del arma Ay cabrón ¿Mete un varón? What? ¿Qué fue eso? Te mató el monstruo de tu casa, amigo Ya es como el portar Ah... ¿Qué pasó? ¿Cómo? Ya casi está muerto, ya está muerto Está bien, matalo, matalo Matalo, matalo No, mamá me mató, wey Ya está muertísimo Yo le estoy descargando todo el helicóptero Ahí está! Ahí está, lo fuimos! Lo conseguimos No, mami, pinche estereja eterno, wey Ya, vete a la mierda Ya, vete a la mierda Pinche Samantha, ¿por qué no nos ayudó? Hasta se fueron, hasta se fueron con otro auto Vámonos ha dicho Ay, jesús bendito ¿Y ahora va a explotar también? Nos meten un misilazo, wey Se mueren todos Se muere Peck, wey Wey, vamos con Samantha Y no nos ayudó, wey Pinche Samantha, wey No, pues fue por el carro, wey Neil, si la estaba manejándose, wey O sea, yo pensé que por el calle nos iba a traicionar Es la única manera Es la única manera Ya te lo dije Omega no es lo que somos Lo hago por el tiempo de batir Que no se corrompa, por favor Intenta no romper nada más No, no manches, tiene el katano de Tico La de pakeo, la de Mikko ¿Te imaginas así verla como operadora, jesús? Wey, que traiga la katana de Tico, wey Pues yo es que igual le hice así Ya Órale, puto No pudiste tardar más en llegar aquí Es la que sale en Dime Machine, wey Si, Valentina Demostraste tu lealtad Hasta cierto punto Hasta cierto punto ¿Qué más quieres? Solo espera a que volvamos en su pueblo Veremos qué piensa el coronel de todo esto ¿Lo va a matar? No, lo van a arrestar, ¿no? Lo van a matar Kravchenko ¿Quién es ese wey? Kravchenko Quiero ver Una demostración real No mames, sí, wey What? Dime, doctor ¿Cuál es tu mejor ojo? No Le van a sacar un ojo al wey Por Mikko Bien Ya Se acabó